Dentro de algunos tips para que ustedes tengan en su casa y lograr un blanqueamiento o quitar algunas pequeñas manchas, podremos usar el famoso bicarbonato con la crema dental, también el zumo de limón con bicarbonato, o frotar por la parte interna de la cáscara de naranja en los dientes, o también hacer algunos ajoyes con algunos pelutorios blanqueadores. Todo esto simplemente son tips, porque lo más importante es que usted tenga en cuenta que un blanqueamiento profesional no va a dar los mismos resultados que los tips que de pronto le estoy dando. Y lo más conveniente siempre es hacer una visita a su profesional o doctor. ¡Gracias!